Hello chiquis, sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren super super bien Bueno chiquis, como vieron bien el título, les traigo el haul mensual, el haul de compras acumuladas del mes de julio Tengo varias cositas para mostrarles, cositas muy interesantes, así que sin tanta charla vamos a comenzar Ok, lo primero que les quiero mostrar es esta luz, que fui influenciada por TikTok y caí en la mafia de las luces Estuve viendo muchos TikToks de esta luz, es de esta marca, la compré por Fravega y nada, les voy a mostrar Ya la abrí, ya la probé, viene así, es como de plástico duro, no se ve de muy buena calidad, pero bueno La onda es dejarla quieta y cuidarla para que no se rompa ni nada, pero bueno, viene así Lo único malo es que sí o sí, tenés que ponerle el cargador, o sea, no funciona solo, digamos, no tiene una batería interna Solamente funciona si lo conectas con algo, así que les voy a mostrar Tiene Bluetooth porque tiene un parlante también, y viene con el control La verdad que me encantó porque viene para cambiarle los colores, azul, verde, blanco, rosa Igualmente les voy a estar dejando un clip en pantalla para que la vean bien Porque la onda es usarlo con una luz tenue o sin luz si es posible para que se vea mejor Pero nada, da un efecto como de nebulosa en el techo que queda hermosísimo Así que nada, por ahora está súper bien Recuerden que tengo una serie de videos de hauls de compras acumuladas Estoy tratando de hacer todos los meses un haul de compras acumuladas del mes Así que pueden ver todos los anteriores por acá Ahora vamos a pasar por la sección de maquillaje Que me estuve comprando cositas muy interesantes que me hacían falta Empecemos por pigmento Acá me compré brochas Miren qué hermosas estas brochas Viene con el sobrecito acá para guardarlas como una cartuchera Ay, la verdad que están hermosísimas Y vienen bastante brochas Y se ven de muy buena calidad Viene con esta cartuchera para guardarlas y transportarlas Nada, me encanta porque como ustedes saben hice el curso de automaquillaje Y necesitaba brochas así que bueno, ya está Espero que me duren bastante Todavía no las probé Pero cuando las pruebe le voy a estar contando qué onda Si son buenas, si no, si más o menos, si valen la pena o no Yo la verdad no sabía si invertir en unas brochas más caras O de otra marca Porque no entiendo nada todavía del mundo del maquillaje Así que voy a empezar con estas brochas A ver si me funcionan, a ver qué tal, cómo me va Y depende si me va bien Bueno, listo, ya está Si no, me voy a tener que comprar otras brochas más profesionales No sé, díganme ustedes en los comentarios Si me recomiendan invertir en brochas o no O es medio al pedo y es preferible invertir en otras cosas Nada, todos los tips de maquillaje que tengan me re sirven Porque realmente quiero seguir aprendiendo esto del maquillaje Así que cualquier consejito que tengan me ayudan un montón También me compré esta brocha individual que no venía en el set Que es una brocha para aplicar base Yo antes me aplicaba la base con la esponjita o con las manos Pero en el curso de auto maquillaje aprendí que con la esponja es como que absorbe mucho producto Y por ahí te quedan parches en la cara Y no queda tan bien difuminada Vamos a probar con esta brocha Esperemos que nos sirva Esperemos que nos sea útil Que es lo más importante Y acá tengo dos cositas que les mostré en el vlog anterior cuando fui a Coto Pero se las vuelvo a mostrar por si no vieron el vlog hasta el final Le traje un repuesto de protector solar Que este es el que yo uso Me encanta Traje este serum nuevo del VIP Se ve que recién lo sacaron al mercado Porque es la primera vez que lo veo en mi vida Ni siquiera en redes sociales lo vi Así que vamos a estar probándolo Promete brillo intenso Continuemos con el maquillaje Me compré por fin un iluminador Por fin Porque yo tenía como 10 años No les miento chiquis Era uno de tejar que ya no daba más Así que me compré este de Ruby Rose Que viene en cuatro tonos distintos Este es el que yo usé en la clase de automaquillaje Así que me re gustó Y me lo compré Miren Me encanta, me encanta, me encanta Y mi idea es usar los mezclados O sea, ponerme todos los tonos juntos Nada, me pareció súper cute Súper lindo Y es la primera vez creo que me compro algo de esta marca Que es una marca económica Está probada por Antmat y todo Así que súper bien Pero bueno, vamos a ver Qué tal, qué tal Cómo me funciona En el curso de automaquillaje La verdad Que usé los productos Que vendían ahí Y la verdad Que me re gustó El acabado Y el resultado Del maquillaje total Así que por eso me fui Por los productos Que había probado ese día Continuemos Con la siguiente Bolsita Que es de Todo moda Amamos todo moda Yo cada vez que veo un todo moda Tengo que entrar Sí o sí O sea No puedo Sí Y acá entré Para buscar un corrector de ojeras Y terminé comprando otras cosas Pero bueno Traje este corrector iluminador De cobertura ligera Y acabado natural hidratante Que ni idea chiqui La verdad Ni idea Yo realmente No me compro correctores Porque no uso correctores Pero ahora sí Voy a empezar a usar Y me hacía falta Y traje este Porque era el único que había Así que realmente No sé cómo viene el pincel No sé si será para mi tono de piel Nada, nada Pero bueno Lo vamos a estar probando Próximamente Y les cuento cómo me va Espero que me funcione bien Después estuve buscando Un gel Para peinarme las cejas Que yo me había comprado uno En todo moda Que la verdad Me re gustó Me re funcionó Y ya lo terminé O sea ya no le queda nada Fui en búsqueda del mismo Pero no lo encontré Lo que sí encontré Que me llamó mucho la atención Es este serum Para cejas acondicionador Supuestamente Es para aplicar Antes de maquillarte las cejas Es como una prebase Para cejas Que al mismo tiempo Te las hidrata Y te las mantiene lindas No sé Vamos a ver Vamos a ver Lo único Que me da un poco de miedito Es que tal Dice blanco O sea Como que viene por tono Y dice blanco No sé si será Literalmente blanco O qué Pero bueno También lo vamos a estar probando Voy a ver si ahora en un rato Lo puedo abrir Para mostrarles El otro día El otro día fui a hacerme El laminado de cejas Y la chica ahí De la estética Me dijo que tenía las cejas Y las pestañas Muy muy deshidratadas Y nada Como un poco me asusté Porque digo ¿Cómo deshidratadas? O sea yo no sabía Que unas cejas se podían deshidratar Unas pestañas se podían deshidratar Pero sí Se pueden deshidratar Más que nada Por el frío Por los productos Que nos ponemos De skin care Y muchos factores más Y ella me puso Un serum Para hidratarme las pestañas Y no saben De hermosas Que me quedaron las pestañas O sea literalmente Es como que Están súper largas Y eso que me puso Solamente una nutrición Y nada Ahí dije Bueno me tengo que comprar Un serum Para mantenerlas hidratadas Vamos a probar este Para cejas Y después voy a comprar Uno para las pestañas Y nada Yo lo voy a chumear Todo por acá A ver si me funciona O no me funciona Agarré este gloss Que es así como Un rosita Ay Nada Espero que esté bueno Es la primera vez Que me compro Un gloss de este estilo Porque me da miedo Que sea de este color literal O sea yo quiero un gloss Que sea el brillito Tirando a una tonalidad rosa Que no sea rosa rosa Así que vamos a probar con este Esperemos que esté bueno Por lo que leo acá Es un bálsamo labial O sea que no debe tener tanto color Esperemos que así sea Por último de todo moda Me traje estos aros Que están pero bellísimos Bellísimos Hace rato que necesitaba Unos aros nuevos Porque literal Estos los tengo hace Como dos años Y siempre uso los mismos Debo tener tres pares Que los uso siempre Y yo los cuido un montón Pero ya como que se les está saliendo El color dorado Así que vi estos Que me re gustaron Ok Ahora pasemos A la sección de ropa Sección de Indumentaria Ropa interior Accesorio Bueno Todo un poco Pasé por Margot A comprarme un corpiño Porque claro Como me operé Los corpiños que tenía Me quedaron muy chicos Y nada Necesitaba un corpiño Así que me compré Uno negro Básico Que lo que más me gustó Es que viene La parte de atrás Así O sea Súper mega finita Me encanta Para usar con No sé Con algún estilo De tops O vestido O de remera Y que no se note Tanto el corpiño Y además Viene acá Con otros breteles Que también Nada Me re gustaron Y me queda súper bien Así que Es el primero De muchos Porque tengo que Renovar básicamente Todos mis corpiños En este local Tenemos Esta polera Que la compré Antes de mi operación Y claro Me quedaba re bien Pero ahora que estoy operada Ya no me queda Así que nada Se la voy a regalar A mi hermana Es así Una polerita Top Que está muy linda La verdad Me gustó Porque es como básica Y yo Soy de usar un montón Esta clase De remeritas Para todo O sea Para andar Para salir de noche Para ponerme Como primera capa O sea Literal para todo Pero bueno Ya me queda No O sea Ya me queda Demasiado Demasiado chiquita Así que bueno Es una lástima Pero bueno No lo había pensado Antes Y También de este local Me traje Este pantalón Que No saben Lo amo chiquis Lo amo Lo amo Es un pantalón Así como estilo De vestir Estilo sastrero Pero es como que Tiene el tiro medio Tirando como abajo No es tiro alto Me re gusto Y aparte Yo soy re de usar Este tipo De pantalones Más que nada Para ir a la facu Me encanta Son súper cómodos Y siento que quedan Como re bien Con cualquier look Con cualquier outfit Y nada Es un pantalón así normal Abajo es recto Ah no Como medio ancho Miren como tiene Las patas Siguiente bolsita Acá hay algo Que necesitaba Hace un montón De tiempo O sea Venía rompiendo Las bolas Que quería una Y acá la compré Es este bufandón Esta bufanda Y nada La quería Porque a veces Me cago de frío Y me encanta Como para complementar Los looks Es como un color así Marrón Medio grisáceo Y de hecho Estuve mirando Un montón de tiktoks De cómo usarla Porque hay muchos estilos Tipo Te la puedes poner así Te la puedes poner Así Tipo suelta No sé Hay muchos estilos Para usarla Y nada Me re gusto Mañana Tengo una fiesta Con unas colegas Así que Nada Estoy re emocionada Y no sabía Qué ponerme O sea Es como Tipo una fiesta Boliche Algo así Y no sabía Qué ponerme Así que Fui a este local Y me traje Un vestido Un vestido Negro Porque quería Algo diferente A lo que suelo usar Para salir de noche Yo casi siempre Que salgo de noche Me pongo una minifalda Así como de cuerina O un shortcito O un pandalón Así como de salir Y quería algo distinto De usar tops Siempre Y me compré un vestido Que es muy lindo Y que siento yo Que por fin Lo puedo usar Ya van a ver por qué Miren cómo viene No, no, no Es muy hermoso Miren cómo viene En la parte de adelante O sea Antes No No me quedaba En este estilo De vestidos O de tops Y ahora Me lo probé Y me queda Hermoso Chiquis Hermoso Es muy lindo Así que Nada Me lo probé Y dije Ya está Me lo tengo que llevar Tiene que ser mío Y me gusta Me gusta Que tenga La espalda así Descubierta Que tenga estos detalles En tul Es como que lo hace Sexy Y al ser negro Siento que le da Toda la onda De noche Así que me encantó Este lo voy a usar Mañana Voy a ver Con qué zapatos Lo puedo combinar Así que nada Seguramente les esté dejando Alguna foto O algún video Por acá al costado Si no me olvido Y si no me da fiaca Eso sí Así que nada Chiquis Estas fueron todas las compras Acumuladas del mes Las cositas que les quería mostrar Gracias por haber llegado Hasta el final No se olviden De suscribirse Que me ayudan Un montonazo De dejarme un comentario De dejarme un like Y nada chiquis Nosotros nos vemos Muy pero muy pronto En el próximo video Chao